The end of the world as we know it, and I feel fine Bienvenidos a Bonus, les habla Alex Vamos a discutir un tema que ya se ha discutido mucho, ¿no? Estamos utilizando demasiado el celular Yo sé, no es un tema nuevo, pero yo creo que no lo han abordado como se debe, ¿no? Mucha gente dice, ay, es que mi hijo usa el celular en la comida, ¿no? Bueno, eso lo decían antes, ¿no? Antes decían, mi hijo está comiendo y no suelta el celular Mi hijo, tengo problemas porque no quiere soltar el celular a la escuela, ¿no? Está bien, está bien, lo entiendo Pero ya no nomás son los hijos, ¿no? Ya son los padres, ya son los abuelos Todo el mundo, todo el mundo no puede soltar el celular Se está poniendo esto tipo Matrix, ¿no? Todos estamos ahí, todo el tiempo Ahora parece que la vida, o sea, existir, salir, moverte, respirar, comer, pasearte Es la distracción Parece que es una distracción Y estar en el celular se ha vuelto la vida de todos, ¿no? Bruta ¿Cómo me doy cuenta de esto que está exagerado? Cuando hago una reseña de celular Yo solamente les digo cuántas horas de pantalla me da la batería ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas horas puedes tener la pantalla encendida usando el teléfono? Sin que se descargue, ¿no? He tenido celulares que me dan Siete Ocho Y hasta nueve, ¿no? Nueve horas Cuando alguien ve que el celular me dio siete horas de pantalla O sea, que el celular estuvo siete horas encendido el día la pantalla, ¿eh? O sea, el celular nunca se apagó en el día Pero de uso real, estuvo siete horas Lo hago para probarlo Me dicen que es poco Que siete horas Es poco tiempo de batería al día Miren Yo sé que hay gente que trabaja en el celular Porque los ciudadanos hacen todo ahorita, ¿no? Lo usamos para todo Y lo entiendo con esas gentes Pero la mayoría de personas que se quejan de esto No es gente que trabaja, ¿no? Es por lo general son estudiantes Por lo general es gente que no tiene tantas obligaciones Simplemente quieren que ese celular dure lo más posible Para estar metidos en él Lo más posible, ¿no? Te invitan a comer ¡Uff! Tengo que dejar el celular Te invitan a pasear ¡Uff! Tengo que dejar el celular Etcétera No nos podemos desprender el celular Las personas de mayor edad Como ven que todo mundo está en el celular Como saben que la única manera de comunicarse contigo es por el celular Tienen que aprender a usar el celular Gente a la que no le interesaba antes Ahora lo está haciendo Y esto es un negociazo, ¿no? Esto es un negociazo porque todo el mundo quiere un celular Todo el mundo quiere un celular, etcétera Yo sé que me estoy echando tierra a mí mismo también Porque tengo un canal de tecnología En el que hablo de celulares Pero estamos exagerando, ¿no? Muy bien Miren Es de más Es demasiado Disculpa si me trabé, ¿no? Realmente Como saben nunca tengo guión para esto Trato de explicarlo lo más natural posible Antes En la comida Estoy hablando de dos años atrás, ¿eh? No creen que hablo de 10, 15 años En la hora de la comida Se regañaba a los jóvenes Hace un año, hace dos años Porque estaban con el celular, ¿no? Mientras comían En vez de estar platicando con los padres Conviviendo Ya no Ahora los padres también Están con el celular en la comida ¿No? Realmente la comida Está como de ruido de fondo Tienes que comer, ¿no? Y por eso pues estás ahí Pero estás con el celular Los padres ya no hacen mucho No todos, ¿eh? No hablo de todos los padres Porque ya ven Como algo muy natural Que su hijo esté metido 8, 9, 10 horas al día en el celular, ¿no? Muy natural Así que no dicen nada Es como un derecho Que el hijo tiene para estar en el celular, ¿no? Me toca estar en el celular Tengo que estar en el celular Eh, ya no estoy en la escuela Tengo que estar en el celular, ¿no? Muy bien No hay tanto problema, ¿no? Estás comiendo No pasa nada No pasa nada Pues puedes distraerte ahí, ¿no? Pero En la escuela En la escuela Todos Los alumnos De primaria Se puede decir para arriba La mayoría, ¿no? Ya llevan un celular Y tienen que estar todo el día en el Todos Esas personas Todos Esos niños Con celular Obsesionados Con juegos ridículos Porque ni siquiera están tan buenos Como PUBG, Fortnite, Free Fire Si no comes casi Free Fire Están todo el día ahí también, ¿no? En la escuela Cualquier break Eh, en la escuela Es para el celular Cualquier descanso Es para eso No todos Aunque hay niños muy activos Qué bueno Pero la mayoría es eso, ¿no? Hay un break El celular El celular El celular El celular Ok En la escuela Se puede controlar, ¿no? O sea, realmente puedes controlar El uso del celular en la escuela No hay problema Te los quitas en la clase Muy bien Muy bien No hay tanto problema aquí, ¿verdad? Bueno, normal Estamos acostumbrados a esto, ¿no? Ay, Dios En el coche No es coche, es coche Mientras estás manejando Peligroso, ¿verdad? Peligroso No sé cuántas campañas hay Ya ni quiero revisar eso ¿Cuántas campañas hay Acerca de lo peligroso De lo estúpido Que es utilizar Tu celular Mientras estás conduciendo Sin embargo Ya es natural, ¿no? Ya es algo más aceptado Ya sabemos que la gente Utiliza el celular Mientras va manejando Así que el peatón Tiene que tener más cuidado, ¿no? Yo la verdad A veces estoy en pánico Porque aún con un semáforo Peatonal Tengo que fijarme Si no viene alguien Algún estúpido Coleciona en la mano Mientras maneja Para cruzarme la calle, ¿no? Porque sé Qué puede pasar, ¿no? Sé lo que puede pasar Que algún tipo No se va a fijar Y se va a ir A lo mejor ni cuenta Será que me atropella Llega a su casa Va a haber cabello Untado en el cofre Del carro Untado en el vidrio Y va a decir Ups, no sé qué pasó A lo mejor me pasé Por un sembradillo De tomates No sé, ¿no? El tipo nunca se da cuenta, ¿no? Muy bien Esto ya está mal, ¿no? Ya está peligroso aquí Ya entramos en una zona peligrosa En la que la gente Ya lo ve natural Haz el siguiente reto Reto de internet, ¿no? Challenge The cell phone challenge Quédate En un semáforo En un crucero Y fíjate La gente que va manejando Fíjate cuántos Llevan el celular a la mano Te vas a sorprender Yo te calculo Siete de diez, ¿eh? Es increíble Muy bien Muy bien Muy bien Ya estamos Ya estamos acostumbrados, ¿no? Ahora, algo más común Que no podemos Sontar el celular Caminando Caminando Estas dos Es una terrible combinación, ¿no? Es una terrible combinación Caminar con tu celular Y que alguien Venga a convencionar el coche ¿Qué puede pasar ahí, no? ¿Qué podría pasar? Tú sabes, ¿no? Tú sabes Ya ha habido muchos casos, ¿no? De accidentes A causa del celular Alguien va caminando Con el celular Alguien va en el coche Con el celular Jamás se da cuenta Cuando le pasa por encima A esta persona, ¿no? Muy bien Esto a lo mejor Controlable Estúpido Muy estúpido Y aún empeora, ¿no? No estamos satisfechos O sea, no nos basta esto Esto es lo peor que he visto En la bicicleta ¿Cómo es posible Que algo que requiere Tanta coordinación Mucho más que caminar Y además que vas Entre gente que va caminando No puedas O sea, no te puedes dar el tiempo Para no traer el celular a la mano Y simplemente Usar la bicicleta, ¿no? Es ridículo Ridículo lo que no podemos Despegarnos De los celulares Y esto empeora, ¿no? ¿Te hace ridículo eso? ¿Qué tal En el baño? No hablo Debe de Que está sentado Que dice Bueno, en vez de leer el periódico Checo mi celular Juego un jueguito No Hablo de gente Que hasta para bañarse Tiene que meter el celular, ¿no? Porque realmente Hay una especie de ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ansiedad Por no tener el celular a la mano Por sentirte que no estás comunicado Por sentirte Que te estás Perdiendo cosas, ¿no? Así que tienes que Meterlo al baño también, ¿no? No importa No importa el lugar No importa lo que estás haciendo Mucha gente No puede esperarse el celular No podemos, ¿no? Es imposible ¿A qué quiero llegar con esto? Que estamos exagerando Estamos exagerando Y yo creo que cuando Te das cuenta De que Estás En un celular Viendo videos De celulares Hay algo malo ahí, ¿no? Mi rutina es En la noche Antes de dormir Acostarme Y poner YouTube En la tele La rutina De otras personas es Prender la televisión Para estar en el celular La televisión Es costumbre Y estamos en el celular También Ni siquiera puedes ver Una película en el cine Sin ver a la gente En el celular, ¿no? Es Una adicción Increíble Que tenemos ya, ¿no? O sea Pasó a ser un problema De que Porque de alguno Lo tenían Corregible Hacer Una calamidad O sea Todos Estamos Infectados Con esto, ¿no? La telefonía Es algo muy poderoso Saben que toda la gente Quiere tener un teléfono Así que yo te aseguro Que no importa Si no sabes mucho De teléfonos Ves comerciales de teléfonos Por todos lados, ¿no? Ahora Yo te aseguro Que si no sabes mucho De semillas de maíz No ves muchos No ves Cero comerciales De semillas de maíz El celular Es Un negociazo, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos dejarlo Uh 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 Yo sé, yo sé Soy Exagerado Muy exagerado Bueno No estás desconectado, ¿no? Por no tener el celular Eh Simplemente Es una ansiedad que tenemos Yo creo que me gustan tanto Los reproductores MP3 Es porque puedes salir A caminar Sin el celular Es demasiado Es demasiado Es demasiado tiempo, ¿no? Que tú tengas que tener Un equipo prendido Con la pantalla Nueve horas En un día Es demasiado, ¿no? Que la gente Pase tanto tiempo pegado A esa pantallita En un equipo Que puede estar en todos lados Quitándote la atención También es peligroso, ¿no? Y esto Se ha hablado Muchísimo Muchísimo Pero estamos Exagerando Realmente Se puede decir No le estamos pasando He visto policías Que en vez de hacer lo que tienen que hacer Están en el celular también, ¿no? Nadie les dice nada Porque ya Es lo natural Te lo digo Esto me recuerda a mí a Matrix, ¿no? Para mí estamos Acercándonos a nivel de Matrix Yo sé Que necesito un sombrero de aluminio Para todo esto Pero es mucho Es mucho, es mucho Esto Todo esto O sea, tener No puede hacer ninguna actividad Sin tu celular en la mano Es increíble La ansiedad de las personas Por revisar el celular Tengan O no tengan Algo que ver en el celular Es demasiado Simplemente desbloquearlo Bloquearlo Desbloquearlo Bloquearlo Les Quita esa ansiedad, ¿no? Es Exagerado Tú lo sabes Y yo lo sé, ¿no? Algo más les quería decir Pero siempre se me olvida Eh, no Alex, 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 Alex Bueno Bueno, bueno No quiero decirte cómo vivir tu vida No, no es No es mi plan Pero ¿Qué te parece? Eh, si cuando comes No sacas el celular Si normalmente te pones A comer ¿Qué te parece si en la escuela En un tiempo libre Eh, en vez de ver el celular Te pones a jugar con tus amigos ¿Qué te parece si cuando vas caminando Pedazo de idiota No utilizas el celular? En la bicicleta ¿Por qué fregados Andas checando el celular? Tú Animal en el coche Que no puedes esperar Para ver Esa notificación De alguien Que compartió un video de Badabum De lo mismo De lo mismo O sea, exagerado Tenemos un acceso Increíble a la información Y si tú me vas a decir Que es necesario esto Porque Necesitamos tener acceso a la información ¿Cómo fregados Me explicas Que hay plebillos Eh, de entre 7 Y 18 años Que con todo el acceso A la información Que te da internet No saben escribir No saben escribir Eh Las palabras más básicas No las conocen No saben escribirlas ¿No? Con todo eso Teniendo tanto acceso A la información Con un teléfono Que hasta te corrige Simplemente No les interesa ¿No? Lo que les interesa es Ver lo mismo Eh Repetidas veces Por la misma excusa Solo por la excusa De desbloquear el celular ¿No? Los mismos memes Los mismos chistes Una y otra Y otra y otra vez Siempre hay algo ¿No? Siempre hay algo que hacer En el celular Siempre hay una notificación nueva Siempre hay un mensaje nuevo Eh Siempre hay una llamada Siempre alguien subió algo Siempre alguien etiquetó Siempre hay algo Que hacer ¿No? Y eso yo creo que es la Siempre quieres compartir algo Y eso es lo que nos quita Tanto tiempo Es demasiado Es demasiado Estamos usando demasiado El celular Y tenemos que bajarle Esto Realmente Es lo que hay que decirles hoy Eh Yo sé Que ya se ha abordado Pero Está empeorando ¿No? Esta cosa está empeorando En vez de quedarse Estancada Y es demasiado tiempo Entiendo que trabajes En el celular Lo entiendo Yo lo hago O sea yo todo el día Estoy checando sus mensajes Todo eso Y me cansa Me cansa Pero hay gente que no Gente que simplemente Siente la necesidad De tener el celular a la mano Y he estado revisando ¿No? Gente que Quita un celular adolescente Y se va a entrar en pánico No va a saber qué hacer Eh Tengo los codios que no Tengo los codios que no Pero la mayoría sí No pueden estar Haciendo el celular Alex Que Informativo Que útil Que bárbaro Suena sarcástico oiga Pues Alex Es que esto no nos conviene El canal es de tecnología Si es de tecnología Pero es necesario Que estén todo el día Metidos en el celular No hay ninguna necesidad Pueden ver los videos No pueden verlos todos los días Pueden verlos después Pueden estar en su casa Acostados a gusto No tiene que ser En esa pantallita Tienen televisiones Todo el mundo Es que lo enfoco Todo el mundo Tiene televisiones Todo el mundo Lo puede ver ahí No hay ninguna necesidad De que sea a fuerzas En el celular Ni aunque sea Chayomi Ni aunque sea Chayomi Oiga No es necesario Realmente Es demasiado tiempo Y todo el mundo Niños Adolescentes Adultos Adultos mayores Todo el mundo Lo está haciendo Todo el mundo Está bloqueando Estamos dejando de existir Realmente es cierto esto Realmente es demasiado Póngase a pensar eso Todo lo que hasta Vayan a hacer un restaurante Cualquier restaurante Y vean cuánta gente Está simplemente En el celular No les importa nada Más que el celular La comida es aparte No pues Que miedo Mira Alex Que miedo Y aparece el Wachowski Aunque son mujeres Ahora Wachowski Son mujeres Si son mujeres No sabías Wachowski No pues No sabía Muy importante Vamos a platicar de eso Te platico Vamos a ver